Vamos a abordar uno de los temas más intrigantes y más misteriosos del ajedrez, la comprensión posicional. ¿Has visto a los grandes maestros de élite o a otros jugadores fuertes comentar y analizar sus partidas de torneo tan pronto como acaban de jugar? Pues seguro que los has escuchado decir cosas como Este es el movimiento más lógico que las blancas debieron jugar. O algo por el estilo de En esta posición es natural ir allí. Lo más desconcertante es no entender nada respecto a por qué tal movimiento es tan natural o tan obvio. En muchos casos lo único que le queda al público es admirar a ese gran maestro por tener una comprensión posicional tan grande. Ilustraré otra situación típica. Un gran maestro arrolla a un oponente débil de forma lenta pero segura. El gran maestro no desatará tácticas fantásticas ni se meterá en complicaciones. Sin embargo, la posición del gran maestro mejorará cada vez más. Parecerá como si ganara fácilmente y sin siquiera hacer nada especial. Esta es otra gran demostración del nivel superior de la comprensión posicional. Así que, ¿cuál es esa comprensión tan mágica? ¿Y por qué solo la tienen unos pocos jugadores? Para ser honesto, yo nunca he visto la respuesta real a estas preguntas en los libros de ajedrez. Quizás porque los jugadores fuertes no quieren compartir sus más íntimos secretos. Pero las buenas noticias son que para responder esas preguntas es que precisamente he creado este curso. Para divulgarlo y estar seguro de que lleves tu comprensión posicional al siguiente nivel. Aquí te mostraré toda la estrategia de ajedrez. No solo te llenaré la cabeza de reglas importantes, sino más importante que eso... ¡Suscríbete al canal!